Música Los ojos ricos me quieren mirar Y es mi hermana, mi hermana Es como cantar Esa vieja bien herida Todo, todo se olvidar En día, en día De velas del cielo Se ve en cada pieza Con su mejor color Y en día, en día De velas del cielo Ay, mi Dios, mi Dios, me mata la fortuna, Señor, me consta tu amor. Es la noche que me queda, es el azul del cielo, Las heridas celosas no mirarán pasar Y un gran sentimiento Ya voy queridos Ya voy a ir tu pelo Los cielos agarrados Los cielos agarrados Que vivimos con chavos En ir marрий De rev lanes Él en marрий Él en marрий y alegre el mar del día traerá quita la brisa el humor del día y nos dará la fuente su canto de cristal el día que me quedas de mostrar sus cuerdas el pájaro gato florecerá la vida no existirá no existirá la noche que me quedas y la luz del cielo la sedia que nos da no existirá no existirá y un rayo misterioso ándido en su pelo lo siguen en la curiosa que no hay que en mí con su pelo que en mí que en mí con su pelo Gracias.